Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Parra y pa' bailar, pa' gozar A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow A ti te va a encantar Busca buena parambular El mantenimiento A que te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Robert Jr. Chow 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 Bienvenidos señores a este es tu espacio de Robert Jr. Show En esta ocasión algo muy diferente Vamos a traer a la pantalla a tu hogar una historia que te va a conmover y a educar y a meditar Una historia de un joven la cual origen de República Dominicana desde Cotuí hacia Nueva York Ha trascendido en su carrera artística desde niño hasta el momento Continúa su vocación de artista, de cantante, de compositor Pero ahora ya en otro plano, digamos debido a un accidente trágico de auto que tuvo Y vamos a llevar esta historia a tu pantalla Sin más, triángulo, Luigi Tiene un público aquí, Luigi, que tú tienes familiar Si me van a dar el aplauso démelo duro Porque después de ese manjar que se metieron ahí Que se metieron ahí, que se sentaron toditos Desde Robert Jr. y Samuel, todo el mundazo ahí Samuel Vargas el camarón Si, Samuel Vargas se metió ese platazo ahí, como en el campo allá Se repitieron tres veces Robert Jr. se metió cuatro pollos ahí solo No, gallina vieja Luigi, entrando en el tema de lo que yo vine aquí Como reportero Hay que decir que Luigi nació en Cotuí En el barrio Quitasueño de Cotuí O me equivoco, es lo correcto Así es Hay que decir también que Luigi Formó parte del grupo del coro de la parroquia de su pueblo Junto al legendario Joe Evera Eso es así, o me equivoco Porque yo hice mi tarea, yo hice mi tarea Así mismo eso Bueno, Joe Evera era el director del grupo o tú No Joe Evera Yo era muy niño Del coro, de la iglesia Sí, del coro Estamos hablando tú con tus 10 años, 12, 12 Bueno, Joe Evera era un viejito Bueno, Joe Evera era un niño revejío Se veía como de edad No, Joe Evera tenía como 35 o 40 años Mentira Mentira, mentira, mentira Yo Evera estaba ya Era un muchacho, un adolescente Yo era muy muchachito Bueno Porque yo cantaba desde muy pequeñito Me interé también, haciendo mi tarea Que tú lograste ser el director de ese coro de la iglesia No, yo fui De ese coro no Yo participé Yo fui director del coro Fue en la provincia Un sector donde dicen El barrio de Altagracia Bueno Luigi Quiero Aclarar algunos puntos De tu trascendencia Y tus orígenes Porque hay una Generación nueva Que está creciendo Que merenguera Una generación nueva Merenguera Que está creciendo Que poco a poco Lo vamos a ver Y se está notando ya Como Chino y Nacho Y Backbone Está grabando merengue Y los reguetoneros Están funcionando el merengue Muy bueno Y este cantante Muchos boricuas Y puertorriqueños Y colombianos Cubanos Están funcionando el merengue Ecuatorianos Pero el punto Es lo que quiero aclarar Tu descendencia Tú eres dominicano Tus padres son nativos De Cotuí Moca De Moca Entonces Digamos que ya Pasó el tiempo Pasaste esa etapa De la parroquia ¿Cuál fue tu Segundo paso En la música? Ya que Te formaste En la iglesia En la parroquia Ya tu voz Ya estaba Un poco desarrollada Continuaste Tu opinión Y tengo en mi nota Que el primer grupo Que tuviste Allá En República Dominicana El grupo Azabache 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 Estaba tratando De conseguir Algunos archivos De esa época Estamos hablando 1996 1998 No Azabache Fue como en el 93 Por ahí Yo creo que hay una de esas imágenes Ya producción Me la está poniendo Hay unas imágenes Tu GQ Bonito Ahí Con tu 15 años Y 16 Andando en la capital Porque todo eso pasó En la capital Si tuviste que salir del pueblo Para poder dar el paso Yo dije Que dije que De quitar sueño Yo era el Mientras los compañeros Mio Los muchachitos Los muchachos Siempre Ellos andaban En sus motores Y siempre estaban Muchachitas Tu sabes La adolescencia De uno Yo nunca estaba Yo nunca andaba bebiendo Yo nunca andaba Dije con Detrada Dije con la muchachita Y cosas así Yo siempre estaba Metida en la iglesia Porque eso fue Lo que me inculcaron Mi papá Y Y estaba Tengo muchas Otras perdonas Y eso fue Lo que me inculcaron Ellos dos Entonces De ahí yo decía Que yo De quitar sueño Para el pueblo Que De quitar sueño Para la capital No Para el pueblo Para el centro De quitar sueño Del pueblecito Para el centro Del pueblo Si Y yo viajaba De ahí a las 5 A las 4 De la mañana Yo me iba Que eran 2 kilómetros Y me iba A piecito A esa hora ¿No parecía un burrito Por ahí? No, no No A piecito Muchas cruces Que habían ahí Y yo la pasaba Corriendo Porque me daba miedo Esa hora Si Entonces De ahí Yo Me iba A estudiar Vocalización A San Francisco De Macorís Que lindo Pero yo Me iba En la guagua De la universidad Que pagaba 25 cheles Cuando yo no tenía Esos 25 centavos Pues yo agarraba Y me Pues yo era Pidiendo bola De San Francisco Veníamos Un grupo Era pidiendo bola Montándonos En esos camiones Y A veces veníamos Yo llegaba Hasta la guarana Así A pie De San Francisco Ya tú sabes Bueno Luigi Digamos que Siempre ha sido así Cuando Hay Algo bueno Por venir Y hay que pasar Un proceso Porque Los productos De calidad No lo hacen En un mes En dos meses Se toman años Haciendo pruebas De calidad De calidad Tú tuviste tu tiempo De prueba Para poder Llegar A pertenecer A otras agrupaciones Que más luego Vamos a decir Y pasar pruebas Porque El mundo De espectáculo Es muy exigente Siempre lo ha sido así Así es Y yo creo que Esas pruebas De superación De transporte Muchas veces Me imagino Que tuviste que llegar A algunas audiciones Con hambre Porque yo escuché De algunos artistas Que pasaron pruebas De audiciones De casting Con hambre Te puedo mencionar Algunos Albre Martínez Dijo en una De sus entrevistas Que Que él fue a un casting De colombisión De una agrupación Y No había ni desayunado Ni comido Pero llegó Y que fue su mejor Actuación Lo dijo así Mira Después que yo Entonces yo decía Que de De quitar sueño Para construir Para el pueblo Y del pueblo Para la capital Para la capital De la capital Para Nueva York Y de Nueva York No me lo cuente No me lo cuente Tan rápido Porque vamos a Hacer una pausa Y vamos a Seguir hablando De tu trayectoria Artística Pero hay que Decir y aclarar A los que nos están Mirando ahora En la cámara En la televisión Que tú Sufriste un accidente En el año 2016 Correcto Así es Y te encuentras En recuperación En un proceso De terapia Que producción No vas a poner Ahí en pantalla Y algunas imágenes Y videos Tú en recuperación Que tú Has evolucionado Gracias a tu juventud Que todavía tienes Que tu metabolismo Tu cuerpo Ha respondido A la terapia A los fármacos Y claro Está Al lado de tu familia Que es El motor Más gigante Que hay Eso es lo importante Eso es lo más principal Vamos a seguir hablando De tu trayectoria Tu carrera artística Pero hay muchas personas Que nos están mirando ahora Que no saben Lo que ha sucedido Que muchas personas Tienen un público A seguir De otros comunicadores Que te han hecho reportajes Pero hay otros Que no conocen Tu caso Hay que decir Que Digamos Tú eres Un ejemplo De superación O un ejemplo A seguir Porque Aún De lo que te ha pasado Con Tu accidente De auto De tránsito Que fue Muy Digamos Trágico Que casi te quita la vida Pero yo he visto En unos videos En las redes Y unas transmisiones En vivo Que tú haces Desde tu hogar Que tú Te has ocupado más De ejercitar tu voz Que de tu cuerpo O sea Como que tu olla Está buena Pero tu cuerpo Está en recuperación Pero no completo Porque tú Te has concentrado más En cantar Y eso no te Que tu voz Tu voz Casi 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 La veo Igual Que antes Mira No 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 Cómo lo ha logrado Cómo lo ha logrado Cómo lo ha logrado Cosa de Dios Porque es que el diafragma Me afectó mucho Desde el 1 al 10 Me afectó Un 8 Y yo no respiro Del 1 al 10 Tú respira Un día Ustedes respiran Un 10 ¿Cómo está tu respiración Ahora? No normal Que bueno Porque hace unos meses Escuché Que tu respiración Estaba en 7 Porque es que tu respira Nadie respira en el pecho La respiración No se queda en el pecho Sino en el diafragma Para tú hacer pipí Tú necesitas del diafragma Para tú Defecar Tú necesitas el diafragma Para todo Tú necesitas el diafragma Cada parte del cuerpo Es importante Hasta el deíto Más pequeño Entonces Por eso Para yo cantar Yo dar Esas notas Que yo daba Como ven los videos Que están por ahí No Que producción Lo tiene Yo daba Yo daba una nota Yo por ejemplo Cuando iban a la gente A los show Mio Que era Yo cantaba De lunes a lunes Todo mi show Era lleno Pues Yo veía En los años 2013 14 15 16 Veía Los carteles Luigi Di Luigi Di Luigi Di Marisco Centro El Floridita Luigi Di Luigi Di En toda la discoteca Que Vamos a hablar De esa trayectoria tuya Pero Tú eras Digamos El más esperado En todos Los centros nocturnos Me gané Me gané De aquí De la ciudad De la ciudad De tal Nueva York Queens Me gané Me lo gané Gracias al señor Dios Con mi humildad Mi sencillez Y el amor Que yo manaba Por Porque vuelve Te repito La educación La humildad Viene De lo que te inculcan Tus padres La familia De donde tu naces Yo tengo La familia Más linda De este mundo Te lo creo Te lo creo Ya tu Hubiste un Momentito El recibimiento Que nos dieron Nosotros Ahí hay Unas imágenes Que producción La vas a poner En una mesa Familiar Yo creo Que esa es la introducción Que vamos a realizar O que realizamos Me imagino Veo que Hay una Un motor Encendido A cien por hora Familiar Yo creo Que esa medicina Es la mejor Que hay Esa unión Eso lo que Mira En un hogar En un hogar Y En un hogar Eso lo que Es el motor Lo que te pulsa Echa para adelante Y esa es la vibra Y el aura Que a ti te encamina Cada día más Cuando tu te levantas Y que Tu llamas a un hermano Y Y que tu te reúnes Con tu Con tu familia Y que cualquier cosa Que te pase Ellos están ahí Y compartir una comida En la mesa Junto a la familia Valores que se están perdiendo Lo pude encontrar aquí Ah no Lo pude encontrar aquí Yo tengo No se cuantos años Que no comparto una comida Con toda la familia Pero Tu familia es bien grande Pero yo veo Parte de ella aquí Y la No se si fue una sorpresa Para mi O para ti No se como fue Pasó Pero la disfrutamos No No Esa comida Es tan original Y esa Si va a ella 100% Y esa comida Es tan original Ahí están las imágenes De producción Pon la imagen De la mesa ahí Y están de verdad Como que saber Que yo estoy sentado En esta silla Yo comí Yo comí Y te decía Que si yo volviera a morir Yo volviera a pedir ¿Cómo así? No me Vamos a arreglar eso Si volviese a nacer Si yo Perdón Si Como que tú no estás muerendo Y volviera a nacer Si Y volviera otra vez Yo me dijera ¿Dónde tú quieres nacer? ¿Quién es la familia que tú quieres elegir? Oh, excelente Yo elegiría A mi papá Y a mi mamá Y a tu tía favorita Y a tu tía favorita Y a todos esos tíos que mi papá me dejó como herencia Y a tu esposa Y a tu esposa No, espérate Vamos a ir cayendo ahora No, espérate Si no con la persona tenemos problema No, pero espérate Y tengo unos hermanos Y tengo unos hermanos Entonces Entonces Como ves Dios me dio Dios te ha dado muchas cosas Luigi Que yo creo que son infinitas Porque todavía faltan más Te ha dado Primero te dio la vida Segundo te dio el talento Y mira Que mensaje más lindo Te lo dio dentro de la casa de Dios De la iglesia La parroquia Tú saliste Porque Satanás te engañó Y te mostró Luces Y fantasía en las calles Pero no sé cuál es el estilo Si es que te está llamando otra vez A cantar a Dios O Lo quiso así Para que tú toques fondo Pero Vamos a hablar de eso ahora Luigi Hay que hablar Porque hay gente que nos está mirando ahora Y cree que Luigi Es un cantante de Cariope Que Luigi Es un Una persona Cualquiera Que estamos entrevistando Pero no Vaya a Google Y a YouTube Y busque Luigi Di Di Luigi Di Luigi No contaste O no Yo hice mi tarea Tú no me contaste No Yo hice mi tarea Después del grupo Sabache Tú seguiste Con tu ambición De llegar más Y ser Dar más De tu talento Como artista Como cantante Y llegaste Hasta La agrupación De Richie Ricardo Estamos hablando Del año 1994 94 Por ahí Viste que hice mi tarea Viste 1924 Con el Richie Ricardo Que va a descanse Que llegó de tiempo Muy buen Porque no sé Cual fue Que copió A quien Si Johnny Ventura Richie Ricardo O Richie Ricardo Johnny Ventura No su güera Si su güera Si su güera Si su güera Si Tu me puedes decir Quien copió a quien No la güera Si Trabajaban juntos Los dos Como locutores Los dos Eran locutores Y su duele seis Eran locutores Si en la mía emisora Y ese Ese dato Yo lo tengo Amigo personal De los dos Estudiaron locución En el conde Si Y fueron Elaboraron como locutores Así es Pero no se copiaron Ninguno de los dos Johnny Ventura Es Es una persona Muy Extraordinaria Genuina Y como el Nadie Richie Ricardo Su voz Natural A si mismo Natural Si Y Richie Ricardo No creo Que una persona Que era Y que yo voy a imitar A fulano Y que lo voy a hacer Por Con su segunda En esa época Estamos hablando De que tu Estabas de ahí a ahí Con ellos Con su segunda intención No Pero son algunas dudas De nosotros Los fans No Son personas muy educadas Yo creo que Todos los artistas De los ochenta No son personas Con Con ningún tipo De mala educación Ok Luigi En 1994 Que pasó Con Con Azabache En 1993 92 Que pasó Con un grupo Zabache No evolucionó No llegó La casa de Iquera Lo abandonó Tuviste que salir rápido Tuvieron problemas Ellos Y tu seguiste Tu barco Tu norte Ok Llegaste de Richie Ricardo Por cual vía Porque Para llegar A esas grandes Recupaciones Había que tener Contacto Cuando ellos Supieron que se Desintegró De una vez Richie me contactó Y me buscó Si porque ya tu Era visual Ya tu andabas Claro Ya En la En la En la Azabache Se pegó H Por visión De la Antilla Rain Si no Todos Todo eso Incluso yo tengo Todo con Feliz Peña Me está haciendo La diligencia De conseguirme Todos los videos Si un saludo A Feliz Peña Que hizo un buen Reportaje Para ti El hermano Feliz Peña Mi hermano Te amo Te quiero Nosotros estamos Nosotros los jóvenes Tú sabes Incluyendo a ti Estamos siguiendo Los pasos De esos grandes Como Feliz Peña Si que otro Silvio Mora Y toda esa gente Silvio Mora Silvio Mora hermano Te amo Felicidades también Para ellos Cada quien tiene Su público Te comenté En una conversación Que Por teléfono Que Ellos tienen su público Silvio Mora Alofoque Santiago Matiga Si Santiago Tremendo De repente Pueda venir por aquí Santiago Matiga También Silvio Mora Todos van a venir Porque Cada quien Tiene su público Y tú El público tuyo Es muy diverso Y eso Yo lo veo así Que no hay que Ser egoísta No que Robert Jr Le va a robar A los seguidores A Silvio Mora No que Feliz Peña Le va a robar A los seguidores Eso es mentira Eso sale para todos Hay públicos Millones y millones En el mundo entero Que le gusta el merengue Hasta en Israel Son merengueros En Egipto Le gustan el merengue Bueno Seguimos Richie Ricardo 1994 ¿Qué tiempo duraste ahí Con Richie Ricardo? Con la voz natural Duramos Era un año pico Un año algo Duramos muy bien Mira ahí Con Picarte bien ahí Sí, sí Claro que sí Yo andaba ahí Cuando uno anda Con cadena Y su cosa Se picó bien ahí Y yo me imagino Tú era Como dicen allá ahora Un papi champú En ese tiempo Un papi champú Tenía que sacarlo Por atrás del canal A mi mamá 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 Me la aparecía yo Vea que esto no estaba Esto no estaba en televisión Ahora Y yo me la aparecía yo Allá A la casa Una vez Me la aparecía A mi mamá ¿Pero cuál era el motivo Que te la aparecía allá? ¿Conriendo o qué? No, que yo decía Por ejemplo Tengo Mami Tengo Voy para allá Para mi mamá Y una vez Se me pegó Y si Oye Luis Yo voy Yo voy Contigo Para allá Y se me quedó Una semana Conmigo Para allá Yo llegué A compartir Con Entonces De ahí Dure como Un año Y algo Y Que Ricci Ricardo Ustedes Se integró Se manejó Por sus cosas Inevidamente Y Cayó En sus Y tú Tuviste que seguir Tu norte Sí Cayó en sus cosas De ahí De ahí Caí entonces No, no, no Espérate Yo hice mi tarea No me diga En qué tiempo Fue que tú llegaste Al hotel embajador A Como orqueta de planta Antes de Richirricarlo Antes de Azabacha O después de Richirricarlo No, después de Richirricarlo Ah, viste Yo hice mi tarea ¿Viste? Entonces ¿Qué pasó ahí? En el hotel En el salón Embajador En el embajador Estaba una planta Una orquesta de planta Sí, Véitico Sosa Y ahí tú imitabas Eddie Herrera Cantaba como Sergio Vargas ¿Cómo era la cosa? No, eso era Véitico Sosa Dejo Ya terminado el contrato Ahí Y Sergio Vargas Lo rentó Lo compró Creo que fue Sergio Vargas Entonces Dani Daniel Tierra Seca El morenito Sí Dani Daniel De Tierra Seca Sí A cuál Producción Voy a poner un mejor nombre Ahí Sergio Vargas Foto Dani Daniel De Tierra Seca Producción No me dejes eso así Que estamos hablando De trayectoria Eh Luigi Ok Daniel Tierra Seca Daniel Tierra Seca Ya están ubicados En el hotel Embajador No 1995 No, todavía no Entonces agarramos Y digo yo Dani A Dani Le digo yo Dani Estamos pasando hambre Hay que buscar cuarto Y vamos a hacer algo Como Vamos a picar Vamos a ensayar algo Para Para buscárnosla Eh Ah pues vamos a buscar El pianista De De Que estaba con Tierra Seca El hermano De 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 Un hermano Junior Al cual Le agradezco Mucho Eh El baterista Dani va a tocar El bajo Y nosotros Vamos a cantar Entonces me dice Dani al otro día Sabe que no voy a poder Porque se yo Me llamo esta madrugada Que Quiere que yo Que iba a hacer Que quiere que yo Dirija La orquesta En el Emphasiclo Allá A ti te pidió No A Dani A Dani Ok Y Dani me dijo Y tú te vienes conmigo Como debe ser Tenían que traer Tener ahí Dani Solo El papi Champú Si hicieron la cosa Pero Tú sabes que En los grupos La música es bonita Pero Hay muchas cosas Algunas feas La envidia Existe mucho Hay luz Y sombra Si 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 Pero En el escenario Fuera Y dentro Eso bonito Porque hay mucha competencia A la vez bonito Y feos Porque tú tienes gente Que te tiran Gente Que anda compitiendo Contigo A mi me gusta La competencia Pero ya eran fea Y Dani Me querían sacar Aun siendo Dani El director de la cosa Y de la orquesta Y Y Dani Por Dani Por Dani Lo que Los dos Daniel Dania Sabache Y Dani Tierra Seca Estoy yo Y donde estoy Que bueno Porque Entonces Esa fraternidad De amigo Que ya no se ve Eso No ya no Ya no se ve Ahora Daniel Daniel Tierra Seca Es extraordinario Daniela Sabache Es otra persona Que yo No encuentro Donde ponerlo Esas grandes agrupaciones Lograron su cometido Lástima que Llegó la época Del reggaetón Lástima no Porque son géneros Musicales Pero Yo creo Que sí Que puede volver Otra vez El merengue A situarse Como debe ser Me contabas Que Ya Estuviste ahí En esa En esa etapa Del hotel Embajador Ya con la copi van Pasó eso Que pasó Que tuviste Que seguiste Tu norte Entonces Cuando llegué Cuando llegué Estaba muy acero Del encantado Mi trabajo Me dice La verdad Que los morenitos Nosotros tenemos swing Pero El primer rubito Que yo veo Que tiene swing Entonces Sergio me puso novato Novato Cuando yo me fui Dani Le ofrecieron dirigir La orquesta Del hotel Lina Y Dani me dijo Mira Tú te me vas a ir Para el hotel Lina Está yo en progreso Ya Hotel Lina Cuando yo me voy Para allá Y Sergio Yo no lo encontró Allá Serio Se incomodó Mucho Y le dijo Y se apareció Allá Por eso Que usted Mira No va Tuve acá Por eso Que usted No llega A ganar Nunca Porque si Uno tiene Esto Y se puso Se incomodó Entonces Entonces Dure Un buen Tiempo Ahí Dure Se sintió Traicionado Si Ahí Dure Casi Yo estaba Picando Por otro lado Claro No porque Dani Me mandó Para allá Porque Dani Que me dirige A mí Ya entiendo Ya entiendo Pero tú sabes Que según Mis datos Que tengo Silvio Mora También estuvo Ahí en Lina Cantando En Copibán Él estuvo En el Jaragua En sus inicios En el Jaragua Estuvo Silvio Mora Entonces En el Hotel Lina Ahí Dure yo Casi un año Y de ahí Ya entró El 96 Ya estamos En el año 1996 Y Tengo En mis notas Yo hice Mi tarea No me diga Ya Se acabó Esa etapa De estar De Copibán Y En el Hotel El Hotel Lina O del Embajador Y Pasó Algo Inesperado Que tú te lo esperabas O sea Inesperado Pero te lo esperabas Te llamaron De la Copibán Te llamaron Ey muchachito Pero te agarraron En escena Cantando Ahí mismo En el Jaragua En el Jaragua ¿Fue el que pasó? En el Lina En el Lina Y aparte de que Te vieron cantando Te hicieron cantar En el Parque otra vez Víctor Yo hice mi tarea ¿Oíste? Probando Y tú tuviste que Cantar Acapela Ahí Ah humildemente Claro que sí Un problema Y de repente Te dijeron Que en tal día Va para Que está aprobado Y que tal día Va para Colombia Y tú sin pasaporte Y sin visa Y sin nada Sin nada Y ellos te hicieron Te hicieron todo eso En pre Te lo hicieron Un domingo A las 12 de la noche Que los domingos Terminábamos A las 12 de la noche Y miércoles Estamos hablando En 1996 Por ahí Luigi Dí Ya en la Copibán 96 Mitad del 96 Sus mejores Una de sus Si no Pues si estaba bien Su momento épico Si no No Todavía 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 Pero sin quinito Ya No No Ya Si no Son muchachos Ya Si Entraste tú Estaba Henry Jiménez No No Estaba Beitico Henry García No No Estaba Beitico Uno De Cotuí También Estaba En Filadelfia Mi saludo Para Beitico Mi colega Y Tony Swing Uno Que estaba Con New York Claro Tony Swing Lo Contate Por Vida De La Red No No Fue Posible Ok Luigi Entonces De ahí Pues Y Miércoles Miércoles Ya yo Tenía Todos Me entregaron Doce Que hacer Para que me Aprendieran Todo Lo Corre La Cocoban Y Miércoles Estaba Yo En Colombia Visado Con Pasaporte Y Todo Lo Que Tuve Lo Que La Megastructura De La Cocoban En Que Entonces En Cuestión De Días Visado Y Pasaporte Y Todo Así Y Montado Para Colombia Eso La trayectoria Se Respeta Y Ya Luigi En Colombia En Panamá Puerto Rico Viajando En Toda Latinoamérica Con Europa Nueva York ¿Qué Pasó Nueva York La Cocoban Ya No Era ¿Qué Tiempo Duraste Con La Cocoban De 1996 Hasta El 98 98 98 98 98 98 Ok Ya Luigi En Esa Etapa Estaba En Un Momento Que Pensaba Que La Cocoban Nunca Se Iba Acabar Medio Duro Ya Cuando Te Acabar De Repente El Proyecto Comenzó A Bajar La El Ya El Público Se Había Repartido No Mira No Uno Se Fue Pan Pan De O Sea Los 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 Siguientes Los Los Fan Los Públicos De La Cocoban Se Dividieron Uno Se Fue Para La Roca Banda No Este No Este Muchacho P Este Muchacho Ton Su Fue Para Banda Yo Me Refiero De Al Dividirse Tanto La Cocoban Se Fue Debilitando Un Poco La Audiencia Esa Ese Fogor Que Se Formaba Cuando La Cocoban En Su Tiempo Ya Había Una Fanaticada Muy Dividida Uno Con La Roca Banda Otro Con Girito Mendes Otro Con La Cocoban O Me Equivoco Tú Sabes Que En Esto Cada Los Dividir Uno Tú Sabes Yo Mismo Que Como Te Digo Esa 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 Otro Otro Grupo Se Fue Apoyar A Roca Banda Porque Quinito Mendes Salió De Roca Banda Y Se Fue Solista Después Vino Rica Arena Y Se Robaron Algunos Algunas Fanaticadas También De Pochi Familia Cambio Un Poco Su Línea Musical Y Ahí Vino El Declive Lo Que Poy Ahí Fue El Error De Poy Cambiar Su Línea Que Muchacho Yo Me Voy Voy A Cambiar Me Voy Para Santo Domingo Y Pues Si Ahí Fue Cuando Raúl Hablo Conmigo Mira Hay Producción Tienen Algunas Algunas Imágenes Audiovisuales De Cuando Aquella Presentación Que Estuvieron En El 2008 2009 En Morocco Que Fue Un Lleno A Casa Total Hay Más Imágenes Por Ahí Que Producción La Interesante En Esta Historia Que Son No Solamente Tu Trayector Artística Sino Tu Familia Que Yo Quiero Ya Al Final Cerrar Con Eso Con Tu Señora Esposa Que Ella Siempre Estaba Contigo Tu Señora Esposa Yomari La Doncella Que Vamos De También De Su Trayectoria Que En En El Campo De Lo Reinado De Belleza Que Se Ganó Todas Las Coronas Y Todos Los Premios Ya Sabes Tienes Una Foto Por Ahí Que Me Vaya Rodando Pero Al Final Vamos Producción Una La Foto De De La Reina Que Tiene Escondida El Señor Aquí Que No La Deja De Salir La Tiene Escondida Tu Tu Reina Mira Mira La Lleve Para Washington Hay Que Te La Roba Dios Esa Muchacha Mira Yo Estaba Pasando Por Una Etapa Muy Cuando Conociste Tu A Yomari Cuando La Conocí En La Etapa Más Más Fuerte De Mi Vida Donde Yo Estaba En Decadencia Donde Yo No Tenía Es Como Cuando Te Encuentra Una Incrucijada Donde Dice Para Donde Voy Que Hago Para Donde Co Ya Te Había Pasado El Acidente Claro Si No Yo No Tenía Para Donde Tu Tenía No 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 Exacto Yo Estaba Bien Tu Sabes Yo Tenía Mi Buen Tratuzay Yo Estaba Bien Claro Era Era De Esperar Porque Tu Trabajaba Siete Días Y Andaba A Casa Llena Y Quiera Que Iba Y Entonces Tu No Solamente Hacía Tu Trabajo De Cantante Sino Tu Hacía Unas Imitaciones De Travestía Te Ponía Peluca Y Hacía Yo Te Vi Una Vez Haciendo La Paquita La Del Barrio Otro Día Te Vi Haciendo Juan Gabriel Y Otra De Rafael Y La Hacía Muy Bien O Sea Que No Solamente Era Un Trabajo De Voz Sino De Actuación Mira Este Ok Llegó El Momento De De Declive A Nivel Emocional Personal Y Económico Después Del La Persona Que Yo Tenía Pues Tu Sabes Que Cuando Tu Te Juntas Con Una Persona Tu Cree Que Ya Con Esa Persona Todo El Que Se Juntas Con Una Persona Tu Cree Que Que Siempre Que Para Siempre No Todos Creemos Eso Exacto Es Como Una Fantasía Exacto Eso Es Una Lotería Y Yo Pensaba Que Era Una Persona Que 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 Iba Estar Conmigo Hasta Y Hasta El Final Eso Es Correcto Pensar Eso Es Lo Correcto Pero A veces Uno Se Equivoca Exacto Pues Yo Me Metí Un Anuncio Bien Fuerte Para Para No Porque Cuando Cuando Tú Piensa El Pasado Se Vuelve Triste No El Pasado Te Roba El Presente Y También Te Quita Luce Pero Cuando Tú Recuerda Las Cosas Bonitas Tú Te Ríes ¿Verdad? Tu Existe Esa Técnica De Hacer Memoria Hacer Memoria En Tus Archivos De Los Monólogos De Tu Propia Vida O Que Ha Observado Y Que Ha Vivido Traer Al Momento Esas Emociones Y Así Tú Puedes Lograr Estar Triste Llorar Reír O Estar En Un En Un Estado Emocional Que Requiere Personaje Y Eso Es La Mima Vida Emociones Si La Verdad Que Entonces Y Yo Estaba En Un Inclusiva Donde Yo Dije Tengo Que Buscar Una Solución Porque La Persona Con Que Yo Vivía O Sea Includaste A Dios Si Te Humillaste A Dios No No Yo Dije Señor Yo Dije Yo No Quiero Mujeres Conmigo Yo Te Voy A Servir A Ti Solamente No Me Interesan Mujeres Pero Si Si Tú Quieres Que Yo Tenga Una Sea Tú Que Me La Envíe O Búscala Tú Pero No Porque A Mí Me Interese Amén Y Dios Hizo Su Obra Entonces Un Día De La Noche De La Mañana Me Llamó Un Amigo Y Me Dice Que Viene A Verme Yo Tú Siempre Anda Con Eso Que Tú Viene A Verme Eran Eran Unos Siempre Te Prometía Que Te Venía Si Eran Unos Cuantos Después Del Ya Yo Hablado Con En Ese Grupo Vino La Señorita Doncella Yomari Entre Tus Amigos Vino Yomari La Reina La Reina Exacto Entonces Yomari Vino A Visitarme Y Ahí La Conocí En Esa Decadencia Que Yo Estaba Pasando Te Gustaria Llamarla Al Sea Ahora O La O La Dejamos Para El Final No Llamá Porque La Reina Y Llamá Tal vez Tal vez Me da Un toque De De Como De Empuje Para Que Tal vez Me Alive Un Poco De Dolor Porque No Quiero Que Yo La Veo Como Que Está Llorando Ya Quiero Que Que Llamas Tu Reina Dejalos Dejalos Rodando Estamos Haciendo Un documental Vamos A la De La Silla De La Reina Porque Esta La Silla De Ella Enfoca Esa Silla Samuel Mira Como Color Oro Que Si Color Oro Que La Pinto Ella Solo De Otro Color Fue Ella La Pinto Claro 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 Venga Distinguida Dama Yomari Ay Dios Siéntese Ahí Esa Reina Que Va Ahí Con Su Cuerpo Moderado Me Tiene Alocado A Mi Mirándole Su Tumbado Samuel Que Te Parece La Reina Que Tiene Luisa Encondida Bella Y Preciosa Este Micrófono De Usted Gracias Por Cuidar A Nuestro Compatriota Amigo Por No Solamente Cuidarlo Sino Peinarlo Maquillarlo De De La Boca Y Y También Llevarlo A Cada Día A Su Terapia Algunas Palabras Agarre El Micrófono Lo Voy A Usted La Esposa De Luigi La Señora Bueno La Vida De El Y Mía Es Un Poquito Difícil Los Días Son Largos Y Difícil Pero Yo Creo Que El Amor Cobre Todas Las Cosas En La Vida Yo Creo Que La Base Principal Es El Amor Y Cuando Yo Conocí A Este Caballero Yo La Verdad Que Lo Trate Como Amigo Por Un Buen Tiempo Y Me Fui Profundizando Más En Su Vida En El Corazón Que Tiene Porque Lo Más Importante De Una Persona Es El Corazón No Importa Ni El Físico Ni La Profesión Que Tenga Ni Nada Yo Creo Que El Sentimiento Es Algo Puro Y Y Pues Se Fue Dando Las Cosas Y Ese Mi Alma Gemera Lo Puedo Notar Lo Puedo Notar En Cada Espacio De La Casa Y Las Redes Donde Ustedes Presumen No Solamente Lo Presumen Sino Lo Predican El Amor Familiar El Amor De Pareja Que Saco El Diro En Estos Tiempo Ahora Con Con Los Divorcios Con Las Amor Fue Digamos Nació Así Tu Llegaste Aquí Con Unos Amigos A Visitar A 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 O A A A wa A A Hubo una vez, me fui con las hijas mías, mi mamá, y lo llevamos a un galmo, y todo, o sea, para compartir con él. A un restaurante. Sí, fuimos después al mall, comimos en el mall, o sea, pasamos un tiempo. Eso es como una terapia también, social, humana. Sí, de ahí se fueron dando las cosas, se fue complicando más la situación de él allá, hasta que yo le dije, ¿sabes? Vente para mi casa. Y a lo primero él estaba con un idiote, ¿sabes? Porque, no, que a lo demás, como te digo, él dice, que no se lo esperaba. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Exacto, pero tú pedir un ángel. Ese paquete completo. Ese paquete completo no se lo esperaba, ¿no? Sí, la verdad que sí, entonces, él estaba un poquito solemne, las hermanas de él, le dijeron, ve, ve, y le ayudaron. ¿Escuchó consejos? Sí, sí, sí. Le ayudaron a hacer sus cosas. No escucho consejos, no escucho consejos, no. Y yo lo fui a buscar y me traje a mi caballero aquí. No, lo que pasa es que, yo madre, lo que pasa es que los artistas son así, y ellos, ellos son así, como su ego, y no, que por qué, pero, al final, ¿te gustó la rubia, eh? Mira, este, eh. ¿Te gustó la rubia? No, 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 no. No, lo que pasa fue, mira, eh, al estar, digo yo, Dios mío, al pedírselo a Dios, y Dios dijo, y yo se lo pedí con tanta fe. Ah, ten cuidado con lo que tú pides. No, cuando, cuando tú, cuando tú tocas y pides a ese ser, a ese omnipotente, y, y como te digo, somos de, somos una, una familia de fe, eh, una familia de fe, y somos cristianos. Porque dice, hay gente que dice, tú eres cristiano, eh, mírale cristiano, pero es que, cristianos somos todos. Hijo de Dios, claro. ¿Tú entiendes? Hijo de Cristo, creación de. Exacto, entonces, es lo que te digo, eh, no todo el mundo, ojalá que todos nosotros tengamos, como mujer al lado, una compañera. Una Yomari. Una Yomari. Una Yomari. Mira, hablando de. Porque no todo el mundo hace lo que ellos, se lo voy a decir ahí, mirando a cámara aquí. Ah, está, está donde mi vela. Sí, claro, es tuya, la cámara es tuya. Mira, no todo el mundo hace que Yomari, conjunto el equipo que tienen Yomari y la patrona, la mamá de Yomari. Sí, eh. Te hace un equipo, a las dos de la mañana, o a las cuatro de la mañana, se levantan, que yo tengo necesidad de usar un toile, que yo tengo. Tu necesidad es fisiológica. Sí, 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 sí. No, otro, lo voy a decir así, para que se sepa a como, así en español. A que nivel está la cosa. Exacto. Que tengo, yo de noche hago pipí, eh, y Yomari tiene que despertarse tres, cuatro, cinco veces, en la, o en la noche, a destresarme, un brazo, agárame ese brazo. Mira, esa es. La terapia. Sí. En la mano, en las dos manos. En las dos manos. En las piernas. En las piernas. Yomari tiene que levantarse. En las piernas. Y, y tiene que hacerme todo eso. No, no todo el mundo, hoy posee de una persona que está al lado de uno. Eso no tiene precio. No, 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 no. Que, que peleamos. Señores, Yomari y yo peleamos. Discutimos y después. Nos amamos. Nos contentamos. Entonces, esas son cosas que pasan. Entonces, hay que darle gracias a Dios, porque eso fue lo que Dios, tú le pediste a Dios. Entonces, dime tú, si yo estuviera por ahí o no tuviera una Yomari al lado. Hay que darle gracias a Dios por todo. Yo quisiera abrir. No, que, que tú la tienes porque la pediste a Dios. No fue que, que, que llegó, no. Eso fue concebido por Dios. Para ti. Eso no fue así, no. Y no tan solo eso. Te voy a decir una cosa. Que Yomari estás aquí. Pero, más allá en la cocina. Está la patrona. Es la que hace, mueve la cocina. Y la que de repente viene con un platito de fruta. Patrona, ya yo comí. No, yo te lleno. Venga. Y es la que. Oye, Luigi esto. Estábamos arreglándome. Yo tengo un aquí, en el pie. Tengo ahí. Está tapado ahora mismo, pero tengo un hoyo ahí. Y me estaban, eh, escrachando eso. Y estaba, la va, botando sangre en eso. Él tiene, eh, está en un proceso de recuperación de la circulación. Sí. Y ella dando gritos. Le pensaron que le preguntaron. Ay, hombre. Así son las madres. ¿Usted es la mamá de él? Ay, hombre. Llorando. No, ella es mi suegra. Tu tía, tu suegra. Ella es mi suegra. Los doctores. ¿Usted es la mamá? Así son las madres. No, yo no soy la mamá de él. Es, es, es. Es algo muy, muy. Entonces, eh. Algo grande le hice yo a Dios, para que su pase en mí. Luis, es que tú, eh, no hiciste mal a nadie. En los 22 años que yo tengo aquí, viviendo en Nueva York. Y yo lo único que sabía de ti y he sabido que, que tú cantas, cantas bonito y tu música. Yo nunca escuché que Luigi apoyó a nadie, que Luigi dio un botellazo a nadie. Sí, escuché una vez de alguien que te molestó, pero tú no hiciste defensa, porque tu trabajo, tú estabas haciendo tu trabajo. Y yo no he escuchado que Luigi, esto que le dio a una mujer, tampoco, nunca escuché eso. Y creo que no lo voy a escuchar nunca. Jamás. Lo único que yo conozco de ti, y por eso estoy aquí, es por tu persona, por lo que tú eres. Amén. No por tu fama, ni porque, eso se acaba. Eh, el escenario, la música, las luces. Todos. Y lo que queda en la persona. Todos. Y Luigi, eh, algo que decir, eh, eh, de tu reina. Hay que decir muchas cosas, no solamente lo que ella ha hecho por ti. Hay que decir que, que tu señora esposa, no solo, no es una esposa, es una reina. Sí. Y no es reina tuya, no. También fue reina de belleza, de muchas portadas, de periódicos, de revistas. Sí, así es. Así es. Y de grandes sectámenes de belleza, que ella no vas a decir que producción tiene algunas tomas por ahí, de las coronas, de las, de las fotografías, sin, sin, sin filtro y sin touch up. Para que ella, sí. Era, era, eran, eh, esas fotos de antes, de las reales reinas, que ahora las reinas las hacen con Photoshop, ¿correcto? Sí, es así, es así. Es así. Un poquito de maquillaje, ya. Sí, sí. Cuéntanos, eh, yo Mari, ¿cuál es el estampo en ganaste tú en tu época? No, no tan lejos, porque tú eres joven todavía. Bueno, incluso todavía. Yo veo mucha corona aquí. Sí, sí, la verdad. ¿Llegaste a Miss Universo a participar, espiralista? Bueno, a Miss Universo no llegué tanto. Yo más he sido aquí en Estados Unidos. Miss Mundo o algo así, ¿no? No, no, no. Ah, e incluso antes de conocer yo a Luigi, yo iba para, para Bolivia, cuando eso se, se armó un, como un pleito, una guerra. Para Bolivia a representar República Dominicana. Sí. Entonces cancelaron ese sectamen, que ya ahora está abierto. Eh, también iba a ir para Perú, pero, eh, me encontré mi, mi niño pequeño, mi niño grande, mi bebé grande. Porque hay unos, unos, unos sectamen de belleza, eh, que, lo inició Donald Trump, hace unos 12, 15 años, y todavía lo continúa, eh, eh, como señora, como unos sectamen para, para reinas ya, eh, y modelos ya de, que pasan de 30 años, de 25 a 30. Y yo me imagino que tú participaste en algunos de esos. Bueno, tanto así como de ellos, no. Realmente, eh, mi enfoque siempre ha sido como a colaborar para ayudar a los demás. Eh, eh, yo, mi primer sectame fue de, de una señora que se llama Yamele Camacho, del periódico El Cambio, aquí en, en, en New Jersey. Eh, realmente, eh, bueno, El Cambio la patrocinaba a ella. Eh, ella lastimosamente murió, pero ese, ella fue como, quien dice, mi, mi mentor, mi, mi empuje a esto. Realmente, cuando ella me lo dijo, yo no, yo, de verdad que no quería, yo decía, ay, no, yo a esta edad, a este tiempo ya con hijo, no. Y ella me dice, yo, Mari, tú eres la indicada, tú eres la indicada. Todo el mundo me está diciendo, que participe, que participe, yo quiero que tú participe. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue de 2017. 2017. Oh, reciente. Sí, sí. Mis hijas me dicen, ay, mami. Pero te ganaste todas las coronas de todos los tratamientos. Después que yo estuve en esa, de verdad, hubieron muchas personas que, eh, 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 decidieron, eh, coronarme. Realmente, eh, fui en, yo soy reina de, 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 de unos, que tienen su evento. No, digo, digo, no importa, porque esto es para YouTube. Esto es para YouTube. No va, no va, no va, no va para la cadena de competencia. Yo fui la primera señora hispanidad de, de, de New Jersey. De New Jersey. Sí, la primera señora hispanidad. Que tenemos esas imágenes por ahí. Producción. Sí. No te me duerma. Ponme a la reina, porque la mano es Luigi Dí. También la reina. Eh, 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 la primera reina, Miss. Señor hispanidad. Hispanidad. Sí. El señor, eh, Miss hispanidad. Sí. Entonces, después. Que ese desfile, ese setamen lo hace en octubre para la, eh, la, conmemorarla de lo que es la raza, el día de la raza. Sí, sí, sí. Realmente estuve en varias ocasiones en, en el desfile de la hispanía. Aquí en New Jersey. Incluso ellos tienen su, su propia carroza. Pues imagínate el setamen. No me hace Miss hispanidad. Como quien dice, exactamente el desfile que se celebra. Así que... No, que es algo, eh, importante. Por la razón de que, eh, al mismo tiempo que tú desarrollas tu talento, da un mensaje. Esas mujeres. Sí. Sí. Que muchas veces son maltratadas por su pareja. Y le dicen, no, tú ves esto, tú lo vas tú, hasta le dan golpes. Yo diría que, eh, eh, es una labor que tú estás haciendo, o que hiciste, en, en, en participar en esos eventos, para dar un, un mensaje a esas mujeres. Sí. Incluso. Y abandonadas, maltratadas, humilladas. Sí. Que levanten su ego de mujer, que son una reina. Incluso la señora hispanidad, eh, se basaba en dar, en ayudar a las mujeres que sufren violencia doméstica. Eh, por ejemplo, en Colombia suelen que a la mujer le echan el ácido del... Sí, no, no. En toda Latinoamérica. 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 No, no digamos eso, porque después siguen, siguen haciéndolo. Exacto. Eso es un acto muy mediocre. Cobarde. Muy machista. Muy machista. Sí. Entonces, pues, ella se dedicaba a ayudar a esa mujer a construir su rostro. O sea, todos los eventos que esa señora Yamile Camacho, que Dios le tenga en su gloria, yo siempre la voy a recordar, porque realmente para mí ella ha sido una mujer extraordinaria. Vamos a buscar en los archivos de internet a Yamile Camacho y algunas de sus labores. Y ella ayudó mucho a los niños de la guerrilla. O sea, ella se, se enfocó mucho en... En Bolivia, en Bolivia. No, Colombia. En Colombia. Ella era colombiana. Entonces, ella ayudó mucho a Colombia y también aquí ayudó a muchas. Y como te digo, muchas mujeres que, que a veces quizás se sentían feras en la casa. Que lo único que saben es que era un niño, cocinar y todo. ¿Se entiende? Enseñarle que tú puedes ser un poquito más allá, porque después de ella, la verdad, que se ha abierto mucho más el campo de la señora Reina, ¿no? Porque nada más se enfocaba en la misa o en las minas. Hay que dejar un legado, como le decía, como le dije a Luigi, hay que dejar un legado. Que yo no puedo venir aquí a firmar y hablar de farándulas. No. Hay que... Luigi no es solamente artista. Luigi está dando un mensaje de superación, de que existe Dios, que existe la familia, que existe el bien, el mal, que hay que aceptar las cosas cuando vengan y enfrentarlas. Luigi, yo no puedo venir. Yo tengo que dar un mensaje con estas afirmaciones que estamos haciendo. Y no venir a resaltar los tiempos buenos de Luigi. También hay tiempos malos. Y los tiempos malos, ahí que tú tienes que sacar tu cara y decir que se puede. Que hay... hay otra puerta que se abre y otra que se cierra. Vamos a dejar a la producción, al televidente que disfrute de tus coronas, tus... algunos videos que vamos a conseguir por YouTube por ahí. Y tus reinados, que eso... ese legado no se puede terminar. Tú tienes que seguirlo, no sé, dando clases en una academia o abriendo tu propia academia o... algo hay que hacer. La verdad es que tenemos... Tenemos que seguirlo. Porque madera hay todavía. Sí, 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 claro. Vamos a abrir una escuelita aquí en New Jersey, de modelaje para... abierto al público completo. Sí. O si no, vamos a dar los números, el que te quiera contratar, cualquier academia de modelo, que quiera contratar una maestra ya de un nivel de grandes pasarelas. Sí, sí, porque ahora mismo... ¿Te arreglaras tu número o te retiraste? No, no, no. Yo no me retiro, no. Claro que no. Por ejemplo... Luigi te representa, yo creo. Luigi te... Luigi. Yo la apoyo. Ponme a Luigi ahí. La representas tú, ella, si se lanza. No, no, no. Yo puedo decirme. Lo que ella quiera. Yo la apoyo. Porque eh... Yo la conocí siendo artista. Yo la conocí tal como es. Bueno, si aparece en propuesta de... para grandes marcas de... Porque tu reina tiene un rostro de reina todavía. No, no, eso no... Porque hay reinas que son de marketing, pero ella todavía tiene su... Mira... ...su marca, su rostro de reina. Para formar eh... Ya modelo... A alto calibre. De pasarela, de competencia. Yomari. El número de ella. Producción. Pómalo ahí. Y... Y después vamos a seguir. Después que... De esta pausa. Que disfruten estas imágenes de Yomari. De la reina. Vamos a continuar con Luigi. ¿Qué te parece? Continuamos. Luigi. Ahora te oye envidioso Luigi. No me digas. Porque tú tienes una reina de... Oh! Oh! ¿Sabes lo que tienes una reina de esposa? Ese es el anhelo de todo hombre en este universo. Tener... Tener a una reina a su lado. Oh! Y mira... Que no todo el mundo puede tener una reina. Oh! Ja! Bueno Luigi. Eh... Ya que... Eh... Los televidentes. Tu fan. Eh... Disfrutaron de las imágenes de tu... Señora esposa. La reina. Yomari. Y ya presentamos su número de teléfono. Para aquello... Aquellas marcas. O personalidades que... Que deseen... Ah... Diseñadores. Que deseen... Ah... Que Yomari... Eh... Modele su ropa. Sus marcas. Y... Yo tengo algunos por ahí. Y... Que quizá... Lo haga llegar a ustedes. Pero... Ellos están mirando ahora. Y pueden ser que... Yomari... Eh... Consiga un contrato. Y... Y de repente esté viajando por ahí. Y tenga tu que buscarte otra... Otra reina. Eh... Tú no quieres eso. No. Ella vuelve. Ella vuelve. Ella vuelve. Ja, ja, ja. Bueno... Eh... Ya lo saben señor. Tú me viste la cara ¿verdad? No, 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 no. Es Luigi. Ella va a volver porque... Es tu reina. Ella va ahí a modelar y vuelve. Y vuelve y se va y vuelve. Eh... Bueno Luigi. Lo que yo quiero... Que nuestro televidente... De YouTube... De todas las redes sociales... Disfruten... El momento... Único. Épico. Ese momento... Épico... Familiar... En una tremenda mesa familiar... Que digustamos... Una gallina al caldero... Con aguacate... Con todos esos ingredientes del cibao... Que solamente... Tus familiares... Los pueden traer aquí a New Jersey... ¿Qué te parece? Invítalo tú... A disfrutar con nosotros... Ese momento de la mesa... Señores... Aquí le invitamos... Para que se deleiten... Para que ustedes vean... Como... La patrona... Señores... La patrona del sazón... Hizo... Esas gallinitas... Tu suegra... Mi suegra... Y... En conjunto con mi mamá... Que hizo... Un guandule... Un guandule... Dios mío... Padre Santo Señor Celestial... Y vino mi hermana... Mi comadre de Isis... Y vino mi hermana... La Rubita... Ily... Dios mío... Acompañado con mi primo... Dios mío... A comer... A jartárselo... Y seguimos una jartura... Deleitense ustedes... Samuel Vargas conmigo también... No, no... Después de estas... Vágenes... Audiovisuales... Vamos a volver con Luigi... Y continuamos... Retornamos... Claro que sí... Yo soy la madre de Luis... Estoy aquí... Representándole... Por una semana... Aquí... A él... Porque... Pronto me voy... Para República Dominicana... Aunque vuelva... Pero... Va a durar mucho... Sin ver... Mi nombre es Ibelice... Yo soy la... Hermana de Luis... Sigue... Sigue... Aquí estamos siempre... A apoyándolo... A su lado... Siempre... En... En... En todos momentos... Malos y buenos... Como hermanos... Siempre estamos... Unidos... Hola, mi nombre es Yomarin. Yo soy la esposa de Luigi. Bueno, soy su doncella. Así que estamos aquí compartiendo en familia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Deisy Espinal. Yo soy hermana de Luigi. Él es el mayor de los hermanos. Y aquí estamos en un compartir, apoyando a Luigi. Ustedes saben la mala pasada que la mala jugada que le pasó la vida a Luigi. Pero nosotros como hermano y como familia siempre lo mantenemos al tanto de él y pendiente y apoyándolo y en unión familiar que es lo más importante. En este compartir aquí estamos comiendo, almorzando la comida que nos preparó la doncella que ha dado con Luigi mano a mano y ayudándonos porque sin ella tendríamos nosotros que estar. Pero ella está y nosotros la apoyamos en lo más que podamos. Sí, muy buenas tardes a todos. Y también yo soy la tía de Luigi, la preferida entre tanto, porque somos muchas tías y muchos tíos. Soy hermana de su papá y su papá dejó esta responsabilidad de sus hijas en manos de sus tíos. Estamos velando por ellos. Y más, estamos velando por Luigi, ya que tuvo este problema. Pero estamos con él apoyándolo. Yo soy la hermana Cándida Espinal de la Renovación Carismástica en la República Dominicana. Trabajo en los grupos de oración carismásticos. Y oro por los enfermos y también por él, para que el Señor lo mantenga firme, en la fe. Estamos compartiendo aquí con las hermanas, la familia, un banquete muy lindo que nos prepararon. Y eso nos ayuda muchísimo y a él también. Bendiciones. Buenas tardes, yo soy la mamá de Yomaris. Yo soy la que estoy ayudándole aquí con Luigi. Para todos, si vamos al médico, a donde quiera que vamos, vamos los tres juntos. Porque sin mí, ella no puede. Le diría a Luigi. Pero estamos aquí, compartiendo aquí con los hermanos, con la mamá de Luigi, con su tía. Y siempre ellos vienen aquí a vernos a nosotros. Y aquí ya estamos a la orden siempre. Yo soy la patrona, la que le doy su manita a Luigi. Siempre comparto con él. Ok, gracias. Luigi, excelente. Me gustó, me encantó ver toda la familia unida en una mesa. No toda, parte de ella, porque tu familia es bien numerosa, bien gigante. No te voy a preguntar cuántos son, porque eso no se pregunta, pero no es la cantidad, sino la calidad que tiene tu familia hacia ti y tú hacia ellos. Porque ellos son así contigo ahora, porque tú fuiste con ellos en el pasado, en tu mejor momento de tu carrera artística, de tu próspero. Tú fuiste un buen hermano, un buen hijo, un buen cuñado, yo me imagino, porque eso no es así, eso se siembra, se cosecha. Desde mi niñez. Ah, viste, viste, yo lo sé. Y Luigi, concluyendo con esto, con esta trayectoria tuya, desde, desde Quitasueño, Cotuí, hacia la capital, capital, Nueva York, Colombia, Puerto Rico, Europa, y anclarte en Nueva York. Ya pasó la etapa de la Cocoban, en declive, se dividieron los integrantes, las fanaticadas, algunos se fueron para apoyar a Quirito Méndez, otros a Roca Banda, otros a Rica Arena, y tú seguiste tu norte, porque tú tenías que seguir viviendo. Claro. Llegó Luigi, Luigi D, no sé cómo llegó, pero llegó a la banda de oro sólido. ¿Cómo se dio eso, Luigi? ¿Porque te persiguieron a ti, o tú persiguiste a ellos? Raúl habló conmigo. Ah, yo sabía, porque Raúl es a costa, feíto, él buscó un lindo para ponerlo al lado de él. Yo me imagino que fue así. Sí, Raúl. Estaba haciendo un proyecto llamado manicomio, él usaba máscara, para usar máscara, pero como yo... Manicomio, como oye, en su momento épico, manicomio. Sí, estábamos, y como yo estaba fuertecito. No, todavía tú estás fuerte, Luis, oye, dije que estaba, todavía tú puedes hablar del manicomio, todavía. Estaba fuertecito, y estábamos, éramos cuatro, pero de los cuatro, tres, éramos que estaba bien definidito, bien cortadito, ripiadito. O sea, Raúl a costa te buscó para el proyecto de manicomio. De manicomio. Pero, ¿tú cediste, o le dijiste no, espérate? No, no, de una vez. Ah, porque a ti te gustaba. Sí, no, no, de una vez, porque yo dije... ¿El segureo y la vaina? No, no, claro, ya tengo que seguir. Claro, claro. Me fui con Raúl, hasta para hacer el grupo. No, parámoslo ahí, parámoslo ahí. Tú todavía estabas en la Cocoban cuando Raúl a costa te solicitó. Todavía tú estabas en la Cocoban. Sí, ya. No había abandonado. Él te robó de la Cocoban. Sí. Y así fue, viste, que yo hice mi tarea, viste. Ah, entonces ya tú estabas ahí, dices, no, espérate, Orozol está pegado con una tanguita roja, y yo tengo que seguir aquí, porque la Cocoban va al declive. Tú hiciste tu cálculo así, más o menos hiciste así tu cálculo. No, porque es que la Cocoban estaba fuerte. Yo me quedé sorprendido cuando Pochi dijo que se iba a dar un tiempo. Sí. Y nos llamó, y yo pensaba que Pochi se iba a llevar mi pasaporte. Me iba a quitar la visa. Estaba asustado, ¿verdad? Sí, pensaba que me iba a quitar la visa. Y no, no fue así. Por mi comportamiento y mi educación hacia él, él me dijo, toma, esto es tuyo. Qué lindo, qué lindo, Pochi Familia. Cuéntate bien, nunca te quiero ver en una cárcel, nunca te quiero ver vendiendo droga. Qué lindo. Pero, un momento, volviendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, con Richie y Ricardo. Pochi Familia era pianista de Richie y Ricardo. De Richie y Ricardo, sí. Ahí fue que se conocieron ustedes. No. No. Yo estaba, yo sé lo que digo. Mira, ese dato, ni Silvio Mora sabe ese dato. Ni Silvio Mora sabe ese dato. Que Pochi Familia era pianista de Richie y Ricardo. No, este. Yo vi un video por ahí. Era, era, yo sé que dije cuando la producción, creíste que yo había muerto y no fuiste al funeral. Yo sé que digo, que Richie y Ricardo está vivo. No, 29, algo así. Yo sé que digo, que Richie y Ricardo está vivo. Oh, y no di que se murió. No, mano, ese tipo te interesa. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a Oro Sólido. Ya, Pochi Familia, te entrega el pasaporte. Te da luz verde. No, mi hijo, dale, pa'lante, pa'lante. No hay rencor. Sigue pa'lante. Ya, caíste a Oro Sólido. Y ahí, Oro Sólido te dice, no, tú vas pa'l grupo Manicomio ahí. Él hizo ese, estaba haciendo ese grupo de, de, Oro Sólido siguió y estaba haciendo, dice, yo te quiero pa' este grupo. Y en esa época, en esa etapa de Manicomio, estaba J. Swing, J. Ramia, o no? J. Swing, el dominicano ecuatoriano, ¿él? Sí, J. Swing. Que ahora está, ahora está en un adolescente. No, 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 no. J. Swing está con, ponme una foto por ahí, producción. J. Swing ahora con un adolescente haciendo coro. No, 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 J. no estaba ahí. Estaba, estaba el gatito que murió no hace mucho. J. Swing estaba Tony Swing, mi hermano, que estábamos junto a la Coco Band. J. Swing, producción Tony Swing, ponme la foto ahí Tony Swing. J. Swing y estaba un puertorriqueño y estaba Alejandro Pepe. J. Swing el concepto de Manicomio era cuatro tipos good looking, in shape, J. Swing y en la dicoteca hacían toda su escenografía de baile y aquí está desnudo. J. Swing y en su casa no había desnudo. J. Swing el eso. J. Swing o tu tu implantaste, ¿qué? J. Swing quitarlo de los pantalones y quedarlo en tango. J. Swing no por era un espectáculo eso, eso, eso gustaba en la época de México, solo para mujeres, los shows solo para mujeres, ¿ustedes decían la línea? yo quité yo me yo implante eso de quitarlo sea que cuando había presentaciones de manicomio era solo mujeres que vivan y yo marino fuera de esos shows que tú hacías no yo no conocí es que fue así mejor que no te conociera ahí no porque me mataba ella tenía que esperar que el vino se conserva o se había vuelto malo no 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 ahora eso porque lo importante es lo que está pasando ahora no lo que pasó porque ya que está oficial ahora bueno que pasó la etapa de manicomio o ya tú te comenzaste a hacer tu proyecto solista vi algunos cortes musicales tuyo como solista y quien te estaba trabajando tu producción como solista porque tú ya lograste hacer algún demo llegaste a grabar algunos temas como solista aquí con un muchacho llamado ney moreno ney moreno si banda pesa banda pesa si después logré hacer después pase después me fui a un club llamado lancet disco club hay como seis años y después me fui a nueva york entonces ahí fue que me quedé ahí ahí donde dice ya todo me quedé en los bares tratando hasta este tiempo hasta el 2000 16 sí que pasó lo que pasó donde pasó lo que pasó que debido a ese trágico accidente tu condición de salud y de vida la actual ahora la que tú estás recuperando poco a poco con tu terapia con tu médico con tu familia exacto con tu esposa y luigi ya para cerrar luigi esta entrevista yo tengo en mi datos de mi anécdota en en mi notas que tú que tu inspiración en la música de mí desde niño después que saliste de la parroquia fue eddie herrera que tu perfil a seguir eddie herrera explícame eso y tú quería cantar como él o quería verte como él no yo quería cantar así como yo veía la televisión yo hacía mucho como no carolina igual nota de carolina como eddie herrera carolina porque te ha sido sin hablar carolina no escucha verte así mancha oye viste 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 que que luigi si tiene madera todavía en cualquier momento por todo el dinero hermano de guerrera como tú me dice diciembre un poquito de día y me gusta que mantiene tu voz y yo sé que tú le ejercita más que tu cuerpo pero tiene que necesitar tu cuerpo para que te lo voy a prometer logre más flexibilidad y logre tu músculo otra vez así es porque se te ha ido adelante la voz o sea te ha recuperado más rápido de la voz que pero eso va yo sé que sí que con la ayuda de dios de ese jesús vamos a lograrlo amén luigi ahí mirando a la cámara ok yo deseo que tú me le dé un consejo a esa juventud que se está creyendo la movie la película esa juventud que o que tiene algo que no creen todavía tienen algún material o lo tienen y dudan y un consejo a esa juventud mira éste yo soy un yo digo que yo para un vivo para un propósito yo le suelto a esa juventud que se anda la juventud ahora se anda a ustedes que se anda comiendo el mundo por delante cree que la vida se acaba traten de de tomar conciencia yo era una yo era una yo era una persona que mira la condición en que estoy hoy en día no tengo los pies el pie derecho mío es lo más que puedo levantar pero trata de hacer ejercicio cada día que puedo me levanto 24 7 con dolores hoy quisiera abrazar mis hermanos mi mamá y mis seres queridos y hoy en día no puedo pero Dios hoy en día me dejó una boca y una mente para pensar y una boca para hablar perdí mi garganta que era lo que yo tenía esa voz que yo tenía para cantar que era lo que me proyectaba en la vida de yo ganarme el sustento para mantener mis hijos y del uno al diez del uno al cien lo pedí a perder un noventa por ciento solamente me queda un diez pero por lo menos no perdí la vida lo más bonito antes yo decía un por qué no por qué por qué por qué a mí no sino para qué Dios Dios a veces permite que pase te pase algo para para el proyectar para el poder proyectar su manifestación no proyectar manifestar el poder su mensaje su mensaje para el proyectar manifestar su poder en eso que te pasó para que nosotros creamos en que Dios existe la vida no se ha acabado si tú tengo una silla de ruedas si usted está en una condición en la que yo estoy que él oye no te dé por vencido camina a ese ejercicio pero pídele a Dios con fe como así yo postrado en una cama que yo estoy tirado en una cama yo ni me puedo virar ni para el lado ni para la izquierda ni para la derecha y mira como tengo la mano aquí pegado ahí no me puedo rascar tienen que darme agua todo para comida y todo tienen que ayudármelo a hacer la compañera mía la doncella yo madre García tiene que ayudarme a medianoche se levanta a diez y cinco veces a veces es un día que es un milagro que yo duermo la noche entera pero no todo el mundo tiene esa casualidad de tener una compañera que te ayuda así así es pero también uno tiene familiares que todos los días te apoyan tienen te apoyan también esos familiares los hermanos los papás la mamá y le doy la gracia hoy en día a todos le doy la gracia a Dios antes que nada le doy la gracia hay que darle la gracia a a mis hermanos a mi mamá a todos mis tíos a mis tías a la patrona te doy la gracia mil gracias que lo viste todo junto en la mesa lo viste todo junto a ellos la patrona gracia mil gracias para mi te pongo te pongo en la segunda mamá porque mi mamá ya estaba en Santo Domín cuando está aquí y tú estás aquí porque es la que me la que está constantemente conmigo ahí mil gracias aquí es lo único que yo tengo porque son las que se desvelan por mí hoy en día me visitan aquí mi tía querida tía cándida una mujer ejemplar que 40 años en un ministerio en la guarana de Cotuí dirigiendo un ministerio muy conocida tu madre tu madre no mi tía cándida tu tía cándida sí la tuvimos en el en el principio en el en el compartir de la comida ella habló muy bonito claro sí no se hartó como dos gallines muy bien Luigi para concluir Luigi ya para terminar ya que tú eres un merenguero y eres un artista lo sigues siendo no lo ha dejado de ser tú estás de acuerdo con que la cervecería nacional dominicana quiera tener un mal control total de los premios soberanos y elegir que sea el público que elija los artistas los renglones que no sea acrobarte que elija sino por votaciones por las redes sociales tú estás de acuerdo que sea así porque supuestamente ellos dicen que acrobarte hace malas elecciones que los 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 seguidores de los artistas protestan la audiencia protesta protestan los mismos artistas o sea que hay una discordia por cómo se está manejando acrobarte cómo se ha manejado acrobarte por las últimas las últimas dos décadas se ha manejado individuamente y que acrobarte la cervecería nacional dominicana no va a seguir apoyando si ellos no ceden esos derechos de manejar la votación y esa cosa no mira yo te digo te voy a decir la verdad lo que pasa es que acrobarte son todos ladrones esa gente no mentira mentira pero lo dijiste no mentira no mentira no es una buena idea Luigi vamos a sacar esto aparte le vamos a tirar aparte no no es un chiste no es un chiste no es para ponerle un poquito de que no nos dormamos debería acrobarte Nueva York debería ser así mismo que nosotros seamos el público sea el que vote el que elige al artista claro porque es mucho mejor porque ese es el artista que me gusta yo voy a votar por este público y que no sea acrobarte que tome todo el tiempo la decisión y que lo que están ahí dentro porque nosotros sabemos como artistas nosotros los artistas sabemos que siempre hay algo que se cuela por debajo de la mesa claro que sí por ejemplo mira está el género de merengue urbano está el género urbano de el género salsa tropical está el género hay muchos géneros que lo maneja la jerga el público y las redes dicen quitan y ponen éxito y hay muchos artistas que son fruto de las redes así que han surgido en las redes y por qué tienen que unos directores de no estoy de 3 4 décadas personas ya que no están calificadas para calificar a esos grupos a esos talentos yo estoy de acuerdo que es el público que vote que vote por eso y así va a haber mejor elección porque que todo el mundo mira a mí me gusta a mí me gustan los mamberos me gustan todos esos muchachos yo no lo canto pues yo mismo no sé cantar lo que canta o megan yo no canto yo no tengo yo no tengo esa fluidez para cantar lo que su muchacho hace no es que eso no es tu género y me encanta eso vamos a invitar a tu gente que te está mirando vamos a invitar a los fans de Luis que visiten tu canal de YouTube como Luigi Di tu canal de YouTube tus redes sociales que tú haces Facebook Live cantando cada que tiempo tú haces las transmisiones por Facebook Live oh si lo hacemos los jueves los viernes los fines de semana lo hacemos los fines de semana tú estás en Facebook Live haciendo tu karaoke cantando voces y cantando tus canciones muchas veces invitados aquí también Luigi hay que invitar a la gente que te sigan en Instagram tú también tienes TikTok o no no tienes TikTok mira tiene Twitter tiene Facebook yo tengo Facebook como Luigi Di toda como Luigi Di como Luigi Di Luigi Di pero en en YouTube Luigi Di en YouTube es Luigi Di Luigi Di esa es la más importante vamos a llegar vamos a llevar a Luigi Di en YouTube vamos a subirlo a los 5000 suscriptores vamos a subirlo a dispararlo allá esta entrevista la vamos a poner en toda la plataforma digital vamos a decir que Luigi Di está en recuperación y en el nombre de Jesús pronto va a volver a ese escenario sea escenario de Dios o del mundo pero va a volver ahí que me gusta y yo sé que sí bueno señores esto ha sido una entrega más de Robert Junio Show para todos los televidentes de YouTube y todas las plataformas digitales en cámara para Samuel Valgas Luigi Di para el mundo desde su casa en New Jersey algo que decir ya para te mira gracias gracias señor por esta entrevista gracias Robert Junio gracias invita a los seguidores que se agreguen a Robert Junio Show mira pues sí oye cuando te ve tú ve ahí ahí suscríbete ahí dale ahí suscríbete y dale a la campanita para que te llegue para que te llegue todos todos los nuevos que van subiendo así que pero no te pases dale a la campanita Robert Junio Show gracias Luigi Di gracias esto ha sido una entrega más de Robert Junio Show y en cámara Samuel Vargas llévatelo Samuelito el aplauso con ustedes Robert Junio Show Robert Junio Show Robert Junio Show come on come on show 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 para reír para bailar para gozar a gozar a todo el mundo le va a gustar Robert Junio Show a ti te va a encantar busca buena para angular entretenimiento para que te va a enterar de todo lo vuelo Robert Junior Show, Robert Junior Show, Robert Junior Show, lo máximo de la televisión Actualícete un show para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Junior Show, 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 Show Televisión moderna a nivel de los grandes Robert Junior Show Robert Junior Show